¡Vamos! ¿Cuánto de mi amor probaste la piel de la inspiración? Si aún no dudas, de pronto acabo con las decepciones No supiste ser como te coñé, como te esperaba Besos que te di, besos que te di, como olvidar miente Dieron a mi ser una sensación de felicidad Pero como es una herida más que llevo en el alma Quiero recordarte en mi soledad Quiero recordar todo el tiempo aquel Que nos conocimos Cuánto de mi amor tomaste la piel de la inspiración De un amor nunca, de pronto acabo con las decepciones No supiste ser como te soñé, como te esperaba Besos que te di, besos que sentí, como olvidar miente Dieron a mi ser una sensación de felicidad SONO EXPERIENCIA Dieron a mi ser una sensación de felicidad SONO EXPERIENCIA Diciéndola la piel de la inspiración,الdad Gracias por ver el video